¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy les contamos que ANSES define la aplicación de una prestación fundamental. Visita en Facebook la página de trámites y cobros ANSES. Seguinos para hacer crecer esta comunidad. Recordá suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna información de ANSES y cómo hacer trámites allí. Si te gusta el mundo de las novelas, resúmenes y biografías, visita nuestro canal hermano de Novela. Para estar actualizado con el mundo de la tecnología y un estilo de vida activo, visita nuestro canal Jubilados en Red. Background TV, un canal online con contenidos variados que cada vez crece más. Visítanos y entra en nuestra comunidad. Representantes del Ministerio Fiscal se reunieron con la delegación de ANSES en Tucumán este jueves con el objetivo de articular el trabajo en el marco de la Ley 27.452, conocida como Ley Brisa. La misma establece que los hijos de mujeres víctimas de femicidio o de homicidio en contexto de violencia intrafamiliar o de género tienen derecho a recibir una reparación económica mensual, acceder a una cobertura integral de salud y ser acompañados de manera integral durante su crianza. Del encuentro participaron el fiscal Marcelo Leguizamón, titular de la unidad de decisión temprana del Ministerio Fiscal, Esteban Dualde, coordinador de articulaciones y derivaciones de dicha oficina y Gabriela Impa, gerente de ANSES en Concepción. Los asistentes explicaron que la reunión se concentró en el avance para la articulación del organismo nacional con las fiscalías especializadas del MPF para optimizar los canales a partir de los cuales las personas alcanzadas por la ley puedan empezar a tramitar la reparación económica que les corresponda. Amplía la información de este video entrando a nuestro blog trámitesycobrosanses.blogspot.com Espero que nuestra información te haya sido útil. Si es así, suscríbete, recordá que es gratis. Es solo un clic en el botón rojo y activá la campana para no perderte nuestras noticias y tutoriales de ANSES. Saludos y nos vemos en el próximo video.